Las cosas que me encuentro en la consulta o que me he encontrado en el quirófano, hablar de los miedos, hablar del presente, es como llevar todas esas ideas, como decía también Adolf, a la vida diaria, a la práctica, que no nos queremos en una cosa puramente mental, intelectual, no, es hacer la práctica. También toda la parte de lo que se llama ECM, que son experiencias cercanas a la muerte, que nos van a hablar de todas las personas que las han tenido y que han tenido una serie de vivencias que nos van a demostrar, si no, que hay algo más. Pero además de las ECM, de todos los estudios científicos que se están haciendo con el cerebro en este momento, en el que no se sabe qué pasa, porque en el cerebro no le llega oxígeno. Y también de la física cuántica como para entender que somos seres inmortales. O sea que yo hablo de la ciencia y de la vida en minúscula, para pasar a la parte de Angie que habla de la vida en mayúscula y de la trascendencia. Para poder entender esto, claro, tenemos que pensar que no solo somos un cuerpo físico. Hay mucha gente que solo cree en lo que ve. Somos un cuerpo físico y cuando nos morimos no existe nada más. Pero cuando nosotros vemos una persona que ha fallecido, sabemos que allá no está esa persona, que allá es un cascarón vacío, que no existe. Pero, ¿en qué se diferencia uno de otro? Tenemos los mismos glóbulos rojos, los mismos músculos, los mismos huesos, todo lo tenemos igual. La única diferencia es que aquello que le daba vida, aquello que le producía movimiento, que le daba energía, no está. Se ha ido. Pero nosotros sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso quiere decir que esa parte energética sigue existiendo. ¿Dónde se va? Bueno, los científicos apuntan a otros universos, a otros… Bueno, no sabemos, pero sí que seguimos existiendo. Y como veremos con las ECNs, seguimos existiendo con la sensación de que somos nosotros. Con la sensación de que conocemos a los seres que queremos. Con la sensación de que oímos, vemos y que todo eso es real y es… se puede comprobar. Respecto a esa gente que no cree lo que no ve, podríamos decir una cosa muy sencilla. Todos tenemos pensamientos, pero ¿alguno ha visto un pensamiento? ¿No? Todos utilizamos el mar a distancia, pero ¿alguno ve los rayos infrarrojos que hacen que el televisor se encienda o se apague? ¿O el parque? ¿No? Pero ninguno duda de que existen, ¿no? Nuestro ojo solo ve una franja del espectro de luz mínima. Sin embargo, existen muchas otras ondas que tienen una vibración distinta que nosotros no las podemos ver, pero son luz. Los rayos X, los rayos gamma, la gravedad de insulta violeta, tantas. Un espectro tan amplio y existe, pero nuestro ojo no está preparado. O sea que no podemos decir que lo que no vemos no existe. Yo he estado, como decía Adolf, 18 años en cirugía cardíaca y allí hacíamos un tipo de intervenciones, unas urgencias como muy urgentes y muy complicadas dentro de toda la gama de operaciones. Y es cuando se rompía lo que es la parte de la aorta, que la aorta es la que lleva la sangre a todo el cuerpo, se rompía el callado aórtico. El callado aórtico está aquí y es la arteria que va a llevar o de donde van a salir las arterias que van a llevar la sangre al cerebro. Claro, si se rompe aquí y se arriesgaron estas arterias, no pasa sangre al cerebro. Entonces eran urgencias muy urgentes en que para poder trabajar teníamos que dejar el cerebro sin sangre, porque el cirujano si no, no puede coser. Entonces, teníamos que bajar toda la temperatura del cuerpo a través de la máquina de circulación extracorpórea, teníamos que parar el corazón a través de frío local y de soluciones de potasio, etc. Y frío a nivel del cerebro. Y cuando llegábamos a una temperatura cerebral de 12-15 grados, entonces se paraba todo. Parábamos la ventilación, o sea, el pulmón no respiraba, el respirador no funcionaba, parábamos la circulación, el corazón, el electrocardiograma era una línea plana, el electroencefalograma que medía la actividad cerebral era plano. O sea, todas las constantes vitales estaban planas. Sin embargo, el ser estaba lleno. Y al día siguiente te lo veías desayunando tranquilamente. Entonces, uno se pone a pensar qué es la vida, qué es lo que da vida a ese ser. Te preguntas, ¿somos este cuerpo? O esa energía, llamémosle alma, energía, vida, lo que cada cual quiera utiliza ese cuerpo para manifestarse. Entonces, tendrán muchas dudas. Y, claro, si tú empiezas a ver que se habla de estas experiencias cercanas a la muerte, en las que se tiene todo el mundo una serie de sensaciones que están completos, las personas que les falta una pierna, pues están con pierna, las personas que tienen dolores o su cuerpo se ha adelgazado muchísimo, pues están fantásticos, maravillosos, con una percepción de sí maravillosa. Estas personas, los que son invidentes, ven cómo es posible que aquello, que si el cerebro, por los estudios en medicina que nos han hecho, que es el órgano más sensible a la falta de oxígeno, pues no puede ver porque el cerebro no funciona. ¿Cómo es posible que pueda ver? ¿O cómo es posible que pueda tener memoria que las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, en los estudios que se han hecho, pues diez años después tienen esa memoria exactamente igual como el primer día, cuando su cerebro estaba en coma? ¿Cómo es posible? Te rompe todos los esquemas. Actualmente hay un estudio, estudia web, que están midiendo el flujo cerebral y qué pasa con las neuronas del cerebro en el momento de un paro. Y se ha visto que no a los cinco o diez minutos que decíamos nosotros que empiezan a morirse neuronas, sino que a los seis segundos ya empieza a haber afectación cerebral. Y a los treinta y siete segundos ya empieza el electroencefalograma a producir alteraciones, a mostrar alteración. Que no quiere decir que un electroencefalograma que esté con actividad tenga un cerebro que esté funcionando. Eso no lo quiere decir porque en una anestesia, por ejemplo, el electroencefalograma puede ser mostrar actividad con ondas de sueño, pero mostrar actividad, pero no hay conciencia. Pero volviendo a las experiencias cercanas a la muerte, vemos que esas experiencias no es una cosa de ahora, que han existido en la literatura a lo largo de todos los tiempos, que ya en la época de Platón se hablaba de estas experiencias hasta el momento actual, hasta que el doctor Raymond Moody hizo un libro con una serie de recopilaciones de todos los casos de experiencias cercanas a la muerte. Y el libro se llamaba Vida después de la vida. A partir de ese libro empezó el interés por la investigación. Pero ese libro marcó un antes y un después. Un antes porque todo eran recopilaciones. O sea, yo me tengo que fiar de lo que tú me dices. No es comprobable. Tú has tenido esta experiencia, me parece muy rara, quizás sí, quizás no, pero yo no puedo comprobarla. Y a partir del año 2001, en que el doctor Pimbal Lomer hizo un estudio serio y se publicó en una revista médica importante, que es una revista Lancet, no se hizo, ya digo, ese estudio serio prospectivo. Es decir, se hace, en vez de recopilar datos de casos que han pasado, es hacer un diagnóstico y presentar, incluir todos los casos que ocurran dentro de ese protocolo. Y hacer un seguimiento con el máximo de constataciones y de datos y de estudios hasta diez años después. Este estudio se hizo en diez hospitales diferentes de Holanda por diferentes grupos de médicos. O sea, que allí tampoco intervenía que siempre fuese el mismo médico. Y siempre se recogían todos los datos. Entonces, se vio que todas estas personas, el estudio fue sobre 344 pacientes, de los cuales el 18% habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Se descartó que estas personas fuese por una causa de un déficit de oxígeno, fuese por una medicación, que se descartó que tuviesen miedo, causas religiosas, culturas, se descartó todo. Y se dijo que, bueno, que sería que la conciencia quizá no estuviese en el cuerpo. Es un dato súper importante, porque era la primera vez que se hablaba de que posiblemente la conciencia utilizase el cerebro. O sea, que no era el cerebro. Entonces, podríamos decir que el cerebro es como una pantalla de televisor en el que tiene una serie de descodificadores que captan esas ondas y las transforman en luz y sonido. Pero nadie piensa que esas personas que están en el televisor son reales, sino que es una imagen. Pues es, nuestro cerebro capta esas claves de la conciencia y las interpreta. Y las interpreta según nuestras vivencias. Pero que la conciencia persiste después de la muerte. Y veremos que esas personas tenían una serie de experiencias que veían a esos seres de luz, nadie moría solo, siempre estaban con estos seres de luz o con familia, todos sentían una paz y un amor incondicional, no se sentían juzgados por nadie, les costaba, cuando les decían que volviesen, no querían volver. Y la experiencia fue tan buena en todos estos casos que les cambió la vida. Con lo cual hay una diferencia abismal de alucinaciones por psicofármacos o alucinaciones por drogas en los que no les cambia la vida. Entre otras cosas, hay muchas diferencias, pero esta es una importante. Entonces, todos esas personas que habían tenido las EFM cambiaron la vida y se pusieron a tener una vida consentida. Se prepararon para ese viaje de la roya incondicional y se pusieron y se dedicaron al servicio. Después, hay muchos más casos en los que se han hecho estudios como por ejemplo Kenneth Ring, hizo un estudio sobre invidentes, con casi cuarenta invidentes, de los cuales había invidentes de nacimiento, que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Y se vio que las tenían, que ellos tenían visiones y que eran capaces de distinguir cosas que nunca habían visto. Nunca habían visto un color y sabían qué color era con gente que estaba viéndolo y que se podía demostrar. En los casos de Pink Van Lomen, claro, todo lo que esas experiencias cercanas a la muerte se podían constatar con los familiares, se podían constatar con la enfermería, con los médicos, de que aquello era así, porque te decían que había habido aquella conversación en quirófano, o que...